En esta oscuridad conocí la maldad Tiempos de tempestades y antes de la puerta Mi bienestar pende de un hilo Todo el rato me fatigo un insensato Cuando pido lo que no se pide Bajo mi propio régimen No me enteraba de lo que pasaba afuera No soy cualquiera cuando acto de la mejor manera Mas nunca pagan la misma moneda El surrealismo de Dalí una noche carmes Y me dijo que le gusta mi rostro de maniquí Me conseguí problemas en la acera Aunque quisiera no consigo estar tranquilo Perdiendo kilos y ganando jeras Me desvelo por la noche Grabo cuando cae la sombra La luna brilla, los chakras se alinean Rezo un mantra tinta, escupo en una manta Estoy danzando con la muerte en la tormenta Solo incrementa mi ritmo cardíaco No ha pasado nada Cada madrugada la detono en mood maníaco Llevo un saco, cunde guardo mis tesoros No soy todo para ti Si en la mañana me extinguí Dejé marcado mi nombre por las paredes Si el camino pierdes no me busques Ya apagué las luces Tú nunca fuiste de aquí Tu brillo no ilumina La penumbra me acompaña Ya es muy tarde para explicaciones No cometo los mismos errores No estoy en venta Solo quiero ofrendas Quitarte las prendas Que reprendas esta sucia alma Cargo el dogma inquebrantable No me fío de ti ni nadie, perra No me fío de ti ni nadie, perra Explicit content No me fío de ti ni nadie, perra